Hola, buenos días. Soy Rosa de ADEAS y os queremos informar del nuevo perfil que estamos buscando. Colaboramos con una empresa de perfil internacional que precisa incorporar a sus oficinas de Barcelona un puesto de recepcionista para llevar a cabo la gestión de llamadas, visitas y funciones de soporte administrativo. El perfil, dado que la empresa es internacional, requiere un nivel alto de inglés. Si te interesa participar en este proceso de selección, puedes hacerlo aplicando a través de nuestra web www.adeashr.com o bien contactando conmigo a través de mi mail arcerreiro.com. Gracias.